En el 2300 a.C., un faraón egipcio descubrió un lugar que llamó la cuna de la vida. Allí encontró una caja que contenía la vida y la muerte. Nadie la ha visto desde entonces. Se llama Jonathan Rice y le da igual a quién maten sus armas y por qué. Rice va a encontrar la caja de Pandora. ¿El mito griego? Esa es la versión suave. Es el arma más poderosa que se pueda imaginar. Tendrá a nuestros dos mejores agentes. No los quiero. Necesito a un iniciado, alguien que conozca sus métodos, sus escondrijos. Necesito a Terry Sheridan. Kraft. Sin pistolas, ni armas de ninguna clase. Esto sí es quitarle la salsa a la vida. Así que esta piedra es el mapa para llegar a la caja. ¡Clara! Está en África. Pues África. Vendrán unos hombres a por la caja. Nadie que haya venido a buscar esto ha regresado. ¡Suscríbete al canal! Llévanos a la cuna de la vida Tu destino Es ver lo que hay dentro